Buenas chavales, aquí Lord Gamer, estamos con el capítulo 4 de Cult of the Lamb y vamos a continuar la partida donde la dejamos, vamos allá Estamos en el día 10 Como ya sabéis en el capítulo anterior, vencimos al primer boss y vamos a continuar a partir de ahí El sermón ya lo he dado Vamos a hacer Esto ya lo hemos hecho Tenemos otra piedra Como esto borrarán alimentos Festival de la Junta Festival de la Junta 75 de... Pero baja la fe Ay, amigo Baja la fe con esto Pues yo creo que vamos a hacer otra root, voy a darles de comer A ver... Bocinar ¡Gracias! Bueno, ya lo hacen ellos Yo creo que vamos a hacer otra ruta Cuidado que hay mierda por ahí Lo que veo Vamos a recogerla ¡Hola! ¡Gracias! Vamos a ver qué más desbloqueamos por aquí. ¿Esto para qué es? Vamos a desbloquear esto. No, quizás cosas más importantes. Ofrendas. Quizás me den recursos por eso. Voy a desbloquear recursos. Vale, vamos a hacer otra run. Vamos a darle otro intento a este. Espada vampírica 4. Trae para aquí. Corbellino 4. Corbellino 4. Corbellino 4. Corbellino 4. Corbellino 4. Corbellino 4. ¡Ah! Mal asunto Estamos fríos ¿Por aquí o por aquí? Vamos a ver qué hay por aquí ¡Ah! Cartas Algo bueno Pero la vida le ha saltado De asestar golpe crítico ¡Ah! 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 Dado mucho daño Un adepto O piedra de recursos Vamos a pillar un adepto Madera Un poquillo de madera Chacalampayana 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 Pues lo dejamos aquí No me fío Tenía cuatro ojos Como el bicho Ahí te quedas Eh Necesito algo bueno para el boss. No se me falta madera. Ese es el camino que hay del otro lado. Las cartas. No vi las estrellitas. Un corazón con 1,2% de daño. Voy a pillar el corazón. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. ¡Suscríbete! 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 ¡Estás muerto, amigo! ¡Estás muerto! Vamos a convertirlo ¡Calabar! ¡Algo valdrá! ¡Vámonos de aquí! Ahora me ves aquí encadenada indefenso Pero no siempre ha sido así Los obispos de la antigua fe me encarcelaron en este miserable lugar Me traicionaron y me abandonaron Cada una de las cuatro cadenas que me tienen atrapado Está vigilada por una de los obispos Acaba con los obispos para romper las cadenas Cuando derrotes a los cuatro seré libre Te he devuelto a la vida mi receptáculo Y ahora debes pagar tu deuda Para derrotar a los obispos tendrías que ser más fuertes Sacrifica a un adepto para obtener más poder Eso te ayudará en tu misión de liberar Ya... ya me daba a mí Sacrificio de de carne, desbloquea un ritual ¡Vale! Yo creo que ya podemos construir... ¡Vale! 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 Vamos a ponerlo aquí ¿Y a quién sacrificamos? Yo creo que a la arañita Yo creo que vamos a sacrificar a la arañita ¡Vale! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! vamos a ver vamos a coger la mina de piedra tenemos la fe a tope esto vamos a probar voy a sacrificar al último quizá debería poner los rasgos me parece que voy a pasar de sacrificar no es obligatorio es para obtener mejoras aquí vamos a desbloquear esto un poco más de vida no vamos a sacrificar a nadie más vamos a mirar para construir cinco de madera y tres de piedra necesitamos madera esto cuánto cuesta reparar es de madera estamos escasos de madera y tú quién eres vamos a meter a este este no es mal tampoco es muy bueno pero está muerto ya no es malo no es malo es malísimo esto es sacrificable esto es sacrificable esto es sacrificable esto es sacrificable tenemos más madera tenemos más madera tenemos más madera y tú y tú Comprar. 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 Se también va a ir al hoyo. El perro y el musgo verde se van a ir al hoyo. No hay más mierda por ahí, sí. ¡Aplausos! vale ahora sí vamos de aquí vamos a hacer otra rumba aquí los guardes otra vez no me gustan no me gustan nada los guantes no sale más mirad por lo que ve así me dio corazón por la jeta por favor no nos hagas daño somos veros adeptos que han perdido el rumbo el gran sozo nos envió a que buscásemos más de sus queridas setas lavacerebros a eso no importa las setas se le está yendo la cabeza pero cuando llegamos nos dimos cuenta de que no sabemos buscar setas y ahora nos da miedo volver con las manos vacías si le llevas setas seguro que te da una recompensa está en la bruta de esporas bruta de esporas vale escapan ostias vamos a pillar esto un 50% más voy a revisar voy a revisar Corazones. Vale, vamos a continuar. Vamos a continuar por aquí. ¿Qué pasa? Cinco puntas de un pentagrama, cinco presagios de miseria, cinco hermanos, cinco dioses y una tumba. Samura, no queríamos molestarte, pero... La corona roja se hace cada vez más fuerte. Ya ha llegado más lejos que él. Nessie ha muerto. Cinco son cuatro, luego tres, luego dos, luego uno, luego nada. Samura, tú descansa. Nosotros nos encargamos de esto. ¿Verdad, Kayamar? Sí, hermana, por supuesto, hermana. Es tu receptáculo de la corona roja. Rodilla tan temido o te arrepentirás. Inclínate o te obligaré a la fuerza. Vale, vamos a continuar. Una cartita. A todo batallas, por no inclinarme. Voy a recoger recursos. ¡Verdad! 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 ¡Haz un corazón azul! Bueno, vamos a continuar... Vale Vamos a continuar ¡Cardita, por favor! Uf, aún faltan muchas cartas por aquí que no he visto ¡Ah! Daga vampírica Vamos a cambiarlo Ahora, solo puedo elegir uno Pues, ¿a qué es la Daga? La... La maldición ¡Ah! 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 Solimos el Dany A cambio de no envenenar Sí, yo creo que sí A cambio de no envenenar Sumo Sumo Escuela espada vampírica 6 daño 1,5 me quedo los guantes vamos a volver para atrás tenía los corazones aquí no era en la zona anterior estamos jodidos necesito vida no 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 vamos por aquí no 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 vamos a perder vamos a perder me parece a mí no 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 18 de madera al puto límite 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 esto es chupa 10 de madera Nuestro baja 10 en el sacrificio. Uso me ha enfermado gravemente. ¿Y cómo se cura la enfermedad? No sabemos cómo curar las enfermedades. Vale, vamos a construir dos casetas más de esas. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un plato de caca! Plato de caca La madre que te parió La madre que te parió Bueno, ahora sí que lo vamos a dejar aquí En el próximo continuamos Yo creo que sí, lo vamos a dejar aquí Yo creo que sí, lo vamos a dejar aquí Yo creo que sí, lo vamos a dejar aquí Yo creo que sí, lo vamos a dejar aquí